En Grecia hay un cuerpo en barco de un mexicano el cuerpo de la modelo Cineid McNamara fue encontrado en la parte trasera del enorme bote Mayan Queen 4 en Grecia, de acuerdo con el periódico The Sun. Cineid McNamara, de 20 años, había trabajado como miembro de la tripulación en el bote antes de su repentina muerte el pasado viernes, según reportes del portal noticiososnews.com.o. El Mayan Queen 4 sería propiedad del empresario mexicano Alberto Bailleres. La policía en Grecia abrió la carpeta de investigación después de que se descubriera su cuerpo en la parte posterior del yate. Por ahora se especula que se trata de un accidente en el mismo, apunta el diario NI. El yate había anclado frente a la isla de Kefalonia el martes y, Cineid McNamara, de Port Macquarie, al norte de Nueva Gales del Sur, se había quedado con el resto de la tripulación desde entonces, según medios locales. Se dio a conocer que el bote no podrá abandonar el puerto de Kefalonia hasta que la policía haya terminado su investigación. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, FAT, dijo que ha ofrecido apoyo a la familia Cineid McNamara. FAT está brindando asistencia consular a la familia de un australiano que murió en Grecia, dijo una portavoz. Dos semanas antes de su fallecimiento, Cineid McNamara había publicado el siguiente mensaje en Instagram. Mi cabeza está por todas partes hoy, llévame de vuelta al lugar donde mi única preocupación era no abrirme el cráneo. El texto estaba acompañado con emojis de un volcán, un tornado y una aguja con sangre. La joven tenía más de 19.000 seguidores en su perfil de Instagram. La joven tenía más de 19.000 seguidores en su perfil de Instagram.